Todos los géneros se escuchan en esta noche, gracias por acompañarnos, aquí está el grupo Todo Terreno, los hermanos Acuña, Obed y Efraín, presentando El Precio de la Soledad, marca la Chanito Que cobarde eres, ya había miedo que me tienes Debí de suponerlo, pero no quería creerte Me duele lo que hiciste, lo aceptas y estoy muy triste Pero eso se pasa, contra el líquido en la panza Y eso haré, por tu culpa hoy tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste, si ya no me extrañas Te contestarán, que inventarás frente a tus amistades Para que no sepa lo que te sucede Que argumentarás cuando el dolor te envía Y tengas que pagar El Precio de la Soledad Que cobarde eres, ya había miedo que me tienes Debí de suponerlo, pero no quería creerte Me duele lo que hiciste, lo aceptas y estoy muy triste Pero eso se pasa, contra el líquido en la panza Y eso haré, por tu culpa hoy tomaré Nomás aclárame que dirás cuando te preguntes Si estás muy a gusto, si ya me olvidaste, si ya no me extrañas Te contestarán, que inventarás frente a tus amistades Para que no sepa lo que te sucede Y argumentarás cuando el dolor te envía Y tengas que pagar El Precio de la Soledad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!